Yo, yo voy a dar dejo en hora, en hora, como la primavera, su nochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar a la piedra, que me llevó a Tertanya, soñábamos con hijos, se la lleva a la playa. Ella, ella se ha mentido, yo, yo no puedo olvidarla.